Dentro de mi gestión se ha manejado mucha información hacia los trabajadores, se ha manejado mucho la atención inmediata a sus situaciones. De personas atendidas, a partir de enero a marzo 30, tenemos 1.011 personas. Nosotros les damos la asesoría y tratamos de conciliar para que su situación no llegue a demanda. Que se les indemnice, sacar el cálculo de sus finiquitos si corresponde una liquidación. La atención es completamente gratuita. Informar más, sobre todo en las grandes empresas y pequeñas también, a los trabajadores que existe esta oficina, que existe esta procuraduría y que estamos aquí para apoyarlos. Definitivamente aquí velamos por los derechos de los trabajadores. Tratamos de hacer el trabajo lo más rápido posible. Pues nada más hacerles la invitación, darnos a conocer, que sepan que esta no es una institución burocrática, sino que nos esforzamos mucho en darles la atención, en darles la información y que sepan que estamos aquí para salvaguardar sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!